Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buen día con alegría. Te saluda Ale Bañuelos. Y el día de hoy tenemos el honor de tener aquí a nuestra amiga, la licenciada Mari Carmen Hernández Parilla. Bienvenida, hermosa. Hola, ¿cómo estás Ale? Bien, adiós, gracias. Muy contenta, emocionada y agradecida como siempre por haberte dado el tiempo y el espacio de nutrir este programa con tu sapiencia, con tu conocimiento. Y a ti Radio Escucha, gracias de igual manera por darte el tiempo y el espacio de recibir esta información de valor. Y la verdad, son temas que emocionan. Y te quiero poner un poquito en contexto. El día de hoy nuestro tema es un testimonio de amor propio. Empiezan los suspiros y empieza esa sensación y esa emoción de todo lo vivido y lo aprendido. Y bueno, pues comenzamos y bienvenidos a charlas productivas. El espacio donde las conversaciones profundas nos inspiran a crecer y a transformar nuestras vidas. Soy Ale Bañuelos, para quien no me conoce, y hoy tenemos un episodio muy especial. Nos acompaña Mari Carmen Hernández, una mujer que ha recorrido un camino de autodescubrimiento y sanación. En este episodio titulado Un Testimonio de Amor Propio, Mari Carmen compartirá con nosotros su valiente historia de cómo encontró el amor más importante, el que se tiene que dar a uno mismo. Prepárate para una charla llena de honestidad, fuerza y esperanza. Porque en charlas productivas creemos que las historias de superación personal tienen el poder de tocar corazones y cambiar vidas. Así que siéntate, prepárate, abre tu corazón, abre tu mente, y si tienes al alcance un lápiz, una pluma y una hoja y quieres tomar nota, pues será también de valor que tengas esa información, ¿no? Pero si la guardamos en la mente y en el corazón, será mejor. Mari Carmen, ¿qué nos trajo aquí el día de hoy? Bueno, pues, el regalo de coincidir y que tú también me dieras una enseñanza de vida. Y todo nace por la oportunidad que me diste de consumir un producto. Es correcto, más bien le viniste a cambiar la vida. Ok, bonita. Entonces, vamos a iniciar un poquito con el contexto de lo vivido. Mari Carmen es contador público. Ella nos puede compartir un poquito de la reseña de lo que actualmente hace. Y después de que ella lo comparta, yo te voy a compartir cómo fue un proceso de ambas, de aprendizaje, un poquito de resistencia, un poquito de no abrir el corazón y la mente para darte la oportunidad de mejorar esa calidad de vida física, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, Mari Carmen, actualmente. Mira, más que nada, como tú bien sabes, me dedico a lo que viene siendo, soy asesor patrimonial. Y esa parte de ser asesor patrimonial a veces me trae un poco de estrés y ando a las carreras. Entonces, entre las ventas de seguros, ventas de terreno, ventas de salud y todo, ando para allá y para acá. Y eso me genera un estrés. Y parte de ese estrés es que a veces uno se preocupa por los demás, vas bienes y tu salud a veces uno la deja fuera, ¿no? Correcto. Entonces, cuando tú me dices, ¿sabes qué, Mari? Conozco este producto, te va a servir para esto y que lo pruebo y que al principio me resistía por a veces no tener esa disciplina y empiezo a consumir el producto y digo, ¡guau! Esto, el mundo tiene que saberlo definitivamente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a título personal, a mí tuve mucha, ¿cómo me dijiste que se llamaba? El cambio curativo, que yo no sabía que era la crisis curativa. Sí, es curativa. Sí, es curativa. Y es una cosa que a veces uno lo escucha, pero hasta que no te pasa a ti, es cuando tú entiendes. Por ejemplo, yo con todo el estrés del trabajo, yo te decía, ¿sabes qué? Sufro mucho de estreñimiento porque a mí toda el estrés se me va al estómago. Hay gente que se le va a los hombros o a la cabeza, pero a mí en lo personal siempre he sufrido del estómago. O me pega lo que es la gastritis o me pega el estreñimiento. Entonces, es tan difícil estar batallando con tanto medicamento desenocidos y medicamentos infinitos que hay en las farmacias. Y a veces dices, no puedes hacer que tu organismo trabaje innecesariamente. ¿Por qué? Porque estoy co-dependiendo de algo que es como una adicción. Por supuesto, al final, el estar consumiendo los medicamentos alópatas, en teoría te pueden ofrecer un beneficio, pero finalmente hay efectos secundarios. Entonces, entender ese concepto de los placeos y demás, la realidad es que no hay una curación de raíz. Entonces, aquí te comparto Radio Escucha, que en este momento hay un proyecto donde trabajamos conjuntamente en el pilar de salud financiera, la contadora Mari Carmen. Pero bueno, también aquí hay una propuesta. En este espacio seguro proponemos, ¿no hay títulos? Aquí eres Mari Carmen, si tú me lo permites. Porque esa es la búsqueda, ¿sabes? Sentir esa camarería, ese like, pues, de que esto es una charla, aquí no hay un protocolo, pero sí hay un compromiso. Y entonces, se me pasó que esto es clave para mí. También agradecer, porque es el principio de la vida, identificar que hay dos emociones que elevan nuestro nivel vibracional, que es el agradecimiento y el amor incondicional. Y bueno, esto es un agradecimiento por el tiempo y el espacio. Esto simboliza la integración social. Somos un proyecto o un concepto de comunicación donde nuestro propósito es tocar el consciente colectivo. A través de compartir nuestra historia y lo que ocurrió entre tú y yo, para mí fue muy valioso. Y bueno, pues, esta vez aquí, bueno, charlas productivas, aquí lo tenemos. Entonces, te platico Radio Escucha. Seguimos trabajando conjuntamente porque tenemos un taller en puerta. Este es un concepto de educación financiera, pero bueno, cuando estamos en esa sinergia, en ese equipo, descubrimos que existen muchas emociones y que una de estas emociones finalmente, o la mayoría de las personas, todo se va al estómago porque se dice que es tu primer cerebro, o quizá el segundo, porque hay controversia. Pero la realidad es que si todo se conecta de nuestra mente al corazón y del corazón al estómago, siempre es emoción. Entonces, yo, como tengo un testimonio muy interesante de la terapia de oxigenación celular, para mí ha sido una bendición porque yo tenía secuelas en la pierna izquierda de una trombosis penosa profunda. Y hay quienes conocen mi historia, que soy un milagro de vida. Y entonces, le propuse a Mari Carmen que hiciera uso de la terapia de oxigenación celular, que esta es la maravilla. Es algo maravilloso. Es verdaderamente, bueno, ya sobre la marcha, a quien le interese, pues, se acercará y conocerá más de esta propuesta. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos dos meses en el que existen llamadas muy cordiales, pero también de seguimiento, pidiéndole a Mari Carmen que me compartiera sus resultados sobre el consumo de este producto. Entonces, ella me decía, pues, que ya no sentía cambios, que al contrario, se estaba complicando su salud, que se extrañía más, que le dolía la cabeza, que esto le estaba generando un desorden. Sin embargo, yo insistía que era un proceso de una crisis curativa. Y cuando descubrimos realmente que abrir nuestra mente a estas posibilidades puede cambiar radicalmente nuestra condición física y mejorar la calidad de vida. Entonces, para mí, me queda claro en la vida, debemos dar seguimiento y no dar seguimiento. Y yo marco esa línea de respetar, pero sí de ir a la búsqueda, de demostrarte que vale la pena darnos la oportunidad y ir a como llamarte, ¿cómo estás? Pero luego, de repente, aventar así como la pregunta de cómo estás, te los sigues tomando, sé que los suspendiste y que estabas con esa postura de que, pues, no. No, no, y más que nada el monitoreo que me viniste dando y el seguimiento que de antemano te agradezco porque al principio reconozco, no lo hice como me dijiste desde un principio. Me dijiste tres gotitas, cuatro gotitas al siguiente día y yo me fui directo a las ocho gotitas. Yo al principio dije, tal vez la crisis curativa que me pegó fue por mi desobediencia de tomarme, llegar directo. Pero cuando después suspendo y luego el medicamento hormonal que me empiezo a tomar me genera insomnio, me genera quitarme el hambre. Y te platico lo que me estaba pasando y me dices, Maricarmen, regresa a éxodo. O sea, tú necesitas oxigenar tu cuerpo, desintoxicarte, desinflamarte. Te vuelvo a hacer caso, pero ya disciplinadamente yo en tres días veo el cambio así. ¿Por qué? Porque de durar un día 24 horas sin haber dormido nada, me empiezo a tomar otra vez el nexo. Y bendito Dios, esa noche caí como bebé, dormí, me empezó a activar. Yo tengo algo que nunca se le he dicho nada, por pena, por vergüenza, pero tengo una niña de nueve años, como tú bien sabes. Y yo siempre le digo a Bania, hija, cuando vayamos, si se me olvidan, pues tú ahí me lo recuerdas. O sea, es como mi agendita. Y cuando voy al estacionamiento hasta el ticket del boletito se me ha olvidado. O sea, se me olvida y digo, ¿dónde lo dejé, no? Entonces, ahora con esto me mantiene la mente más activada. Sí, correcto. Entonces, es ahí cuando dices, ¿qué importancia es que este producto se va directamente a nuestra celular? Y muchas veces uno, pues yo antes no lo entendía, no lo captaba. A veces uno tiene experiencia en otras cosas y no nos preocupamos en nuestra salud. Pero cuando ves y te metes a investigar el proceso, dices, ¡ay, Dios, de lo que me estaba tratando! Y la máxima es el desconocimiento no te exime de la responsabilidad. ¿Por qué llegamos a este testimonio de amor propio? Porque, de verdad, el proceso no fue fácil con Mari Carmen. El que tuviera la apertura de confiar, y yo se lo agradezco infinitamente, no por mí, sino por ella, pero después al final, por mí, porque somos equipo, porque la vida es así, el compartir. Entonces, cuando descubrimos todo lo que podemos hacer y ese poder de rescatar ese amor propio, de darte cuenta que la posibilidad de estar bien es para todos, entonces, para mí fue guau, ¿no? Porque es una fusión de valores, de creer, de posibilidad, de disciplina, y al final, digo, todos los cuerpos reaccionan de manera diferente, pero sí es correcto. Debemos seguir el protocolo, incrementar de tres, cuatro, cinco, una gota diaria hasta llegar a ocho, y conscientes de que no vamos a resolver una consecuencia de muchos años de vida, de hábitos y demás, exacto, y obviamente esto puede ser una bomba, puede ser una explosión, y nos cambia la vida. Entonces, por eso, tomando un café, dijimos, bueno, pues, pláticame, realmente, porque yo sé que has tenido muchos logros, pero que también es una mujer ejemplar, tú eliges, por decisión propia, decides ser mamá soltera, y ser mamá, siempre es una responsabilidad, soltera o casada, ser mamá, finalmente es un compromiso, eso indiscutiblemente. Entonces, Radio Escucha, por eso surge como toda esta fusión de emociones, y no de conflictos, ¿no? Pero sí, si no ponemos en práctica los cuatro acuerdos, los vamos a concluir. Porque realmente suponemos, damos por hecho, creemos, pero cuando te das la apertura de leer, de hacer a un lado lo que ignoro para conocerlo, descubro que hay un regalo. Es inmenso, grande de posibilidades de sí o sí mejorar la salud, de igual manera, lograr otras metas, tener otros alcances, pero también dejar claro que éxito no son cosas materiales de abundancia, es lo que para ti es suficiente, y hoy por hoy, bueno, primero el agradecimiento por confiar, y porque el hecho de que tú seas un testimonio tan importante, y nada más por clarificar, esta mujer, una crisis de 24 horas sin dormir, Sí, pero de verdad que cuando hablaba con ella le decía, Mari Carmen, por favor, te lo suplico, te lo suplico, confía, y sé que vas a estar bien, no te vas a arrepentir, porque a veces el vivir la crisis no es cómodo, prefieres mejor no consumir el producto, pero cuando descubres el regalo, es como la perseverancia, la paciencia paga, pues se da la magia, y bueno, cuando ella me decía, me siento peor, Sí, segura que todo se hizo crisis, que más estreñía, yo, aunque no me lo decía, decía sí, pero yo supongo que dije, ajá, entonces para ella el producto no funciona, porque nada que ver, no sirve, no funciona, digo, son contextos diferentes, pero funcionó, y hoy por hoy eres un testimonio. Yo ahora estoy feliz, ¿por qué? Porque me di cuenta que el producto sí funciona, pero no es en 2, 3 días, a mí me empezó a funcionar cuando me quitó el insomnio a los 3 días, porque yo ya traía un desgaste físico, y empecé a ver otras mejorías en mi sistema digestivo, empecé a ver mejorías en mi, aquí en mi gastritis, ya no me pega la acidez que me pegaba, o el reflujo que le llaman los doctores, ya me empezó a, porque antes tenía que dormir semisentada, entonces cuando yo ya empiezo a tener la disciplina de decir, ahora sí me voy a aplicar, y poniendo mis alarmas, y poniendo mis horarios, y comiendo bien, y aceptando ese amor propio que se debe de tener uno mismo, el quererse, el respetarse, el valorarse, es cuando dije, a ver, Maricarmen, tú eres un antes y un después. Entonces, a partir de ese momento fue cuando dije, te aplica, y cuando yo empiezo a ver los cambios, empiezo a darlo a conocer a mis familiares, ¿por qué? Porque muchas veces uno, el desconocimiento, como tú dijiste, no te limita a que por desconocimientos te sigas enfermando, que por desconocimientos sigas pasándola mal, ¿no? Y es un producto muy noble, y otra muy rico, porque a mí, a mí en lo personal me sabe a agua de limón. Entonces, es práctico, tus ocho gotitas, te lo tomas bien a gusto, y lo que me encanta es que te activa. Yo, por ejemplo, yo mi forma de ser siempre soy, pues, tú me has conocido, muy alegre, muy optimista, pero sí a las seis, siete de la tarde ya estoy así como queriendo tirar la cobija, y con este no, ahora son las dos horas de la mañana, y yo sigo con la cabeza y mi cerebro, que eso es lo increíble, al menos a mí me ha dado más claridad mental. Sí, correcto. Entonces, esto es lo que ahí digo, guau, ¿cómo no lo conocí antes? Claro, porque la realidad es que este producto es muy noble, no se contrapone, no tiene nada que ver, no tienes que dejar medicamentos, al contrario, cuando consumes el producto, lo que va a ocurrir es que vas a bajar las dosis, porque hay avance y mejoría. ¿Qué es esto? Minerales traza, minerales esenciales, aminoácidos y sílica. Entonces, esto es realmente una renovación celular, y por eso hay testimonios de cáncer, porque los radicales libres son células oxidadas, dañadas, con toxinas y demás, y esto hace un proceso. Esto es finalmente lo que nos lleva a esta historia, a este testimonio de amor propio, y solo clarificar que yo sentía cuando te proponía que llevaras tu bitácora, porque a veces vives inmerso en tu mundo de trabajo que no te das cuenta realmente de la mejoría, cómo has avanzado. La propuesta sí, es poner las alarmas, es hacer una disciplina, es realmente comprometerte, y el compromiso es por amor propio. Y la organización, la planeación, la identificar y agradecer que realmente sí hay un producto que hace algo por ti, porque mi comportamiento es que yo no le quiero dar crédito a nadie, pues porque yo soy la mujer maravilla, ¿no? Yo soy responsable de todas las cosas buenas, entonces quizá algún sentimiento, alguna emoción no me permitía identificar que este producto es maravilloso. Pero ya entramos realmente a este testimonio de amor propio y emocionada, es que me emociona, porque saber que ya te aplicaste, que confiaste, que creíste, pero eso es maravilloso, y es un regalo, ¿sabes? Porque a lo mejor podrás decir, es que esta mujer me tiene, como decía mi sobrino, me tienes hasta aquí, ¿no? Pero la realidad es que sí es una responsabilidad, si alguien te escucha y se da esa posibilidad, es otra historia. Y entonces hoy te quiero preguntar, Mari Carmen, ¿qué evento o experiencia fue el detonante para que iniciaras tu camino hacia el amor propio? Mira, el detonante más que nada fue porque yo siempre daba más hacia los demás, nunca me veía a mí, me preocupaba por todo mi entorno, pero yo nunca volteaba a ver qué necesita Mari Carmen, ¿qué le falta a Mari Carmen? ¿Por qué Mari Carmen está subiendo de peso y no me detengo? ¿Por qué Mari Carmen ya no se arregla? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me enfrasqué en atender a todos los que estaban a mi alrededor. Cuando yo me empiezo a enfermar, cuando ya empiezo a traer una crisis y que digo, ¿qué me pasa si yo antes era saludable? Y me doy cuenta de que ese detonante, por no verme a mí, por no cuidarme a mí, yo sola me afecté a mí misma, es cuando dije, ¿sabes qué? Para hasta aquí. Y tuve que hacer un par de aguas, hacer un freno y decir, ¿qué quieres? ¿Quién es Mari Carmen? Bueno, o sea, ya basta de atender a los demás, empieza a poner límites y vamos hacia adelante. Y qué bueno que lo hiciste a tiempo. En mi caso no fue así. Yo, mi detonador, finalmente me llevó muchas consecuencias y hoy por hoy te rescataste. Qué importante. Bueno, una segunda pregunta y vamos a un comercial. ¿Qué es lo más difícil que enfrentaste durante tu proceso de autodescubrimiento y sanación? En esta parte que me tocó, o sea, que se me hizo difícil, es ser honesta y sincera con Mari Carmen. ¿Por qué? Porque a veces das consejos a las demás personas y te quedas sin ellos. Ah, sí. Y luego la gente te dice, ay, qué padre, tú eres una supermujer. Y tú en tu intimidad, sabes que algo estás mal, pero el no ser honesto contigo mismo, el no agarrar una hoja y decir, a ver, ¿quién eres tú? Y el que a veces no te conoce, eso fue lo que me costó trabajo. Pero qué maravilloso darte la oportunidad de ese autodescubrimiento y como tú lo acabas de decir, yo siempre propongo, ser honesta no es suficiente. Requiere ser brutalmente honesta, brutalmente honesta, sin piedad y decir, o yo di lo mejor, amé, serví, pero ya es momento de mirarme al espejo y preguntarme, ¿qué hay de Mari Carmen? ¿Qué pasa con Mari Carmen? No, y como verte en el espejo y a veces cuando uno, sabemos cuando andas mal y no tienes ese amor propio, te ves en el espejo y, en más, no toleras verte en un segundo porque es cuando no te quieres, pero en el momento que, a mí una terapia que me ayudo mucho y se las comparto es verme en el espejo y si tú quieres era mentirme al principio, decir, soy hermosa, soy bella, yo soy lujo, soy hija de Dios y hacer mis decretos, ¿no? Ojo, no es mentirte, porque eres bella, esa era tu creencia. Esa era mi creencia. ¿Por qué? Porque no hay una aceptación, como lo dice, el amor propio realmente es reconocer lo grande que eres, lo bella que eres, porque Dios nos dio ese regalo a todos sin excepción, pero hay quienes lo han servido a aprovechar y quienes no. Entonces, qué maravilloso, y cada quien tiene, tenemos nuestro momento, nuestro proceso, unos antes, otros después, en el momento que te encuentres, siempre existen estas herramientas para rescatar ese amor propio y esa valía, porque perdemos de vista cuánto vales, ¿no? A veces el camino, eso es correcto. Y entonces, el camino está ahí, nos salimos de él, nos desviamos, pues son multifactores, ¿no? Es retomar, 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 y así como la disciplina de los horarios, de las alarmas, de toda esta parte, darnos ese tiempo y ese espacio y regalarte ese masajito, ese facial, ese espacio de soledad, de reflexión, suena fácil, pero cuesta. Por supuesto. Cuesta tener el carácter de decir hasta aquí y a partir de ahora, no es que quiero, es que voy a hacer y quiero hacer y es hacerlo, es actuar, es actuar todos los días desde que te levantas y cada momento, y en el momento que veas que te estás saliendo de ese caminito, es regresa, retómalo. Yo traigo un material muy bueno de el sistema de valores y la famosa huella de abandono. Entonces, aquí no esperemos que nadie dé esos valores, dátelos tú misma y listo, ¿no? Es correcto. Entonces, yo creo que valdría la pena poner en práctica este material y, bueno, pues, en unos segundos vamos a conversarles, Maricarmen, y continuamos con esta historia. Pues yo no sé cuántos años nos llevamos tú y yo, no son muchos, pero a mí me da gusto que sea antes y que tú no hayas tenido un detonador como yo de un tumor de 19 centímetros y que yo ya no tuve la posibilidad de mirarme al espejo y rescatarme. Cuando me miré al espejo es porque se habían desencadenado una serie de situaciones de salud. ¿Y qué necesidad es de llegar a este momento? Antes de prevenir. Exacto. Antes de prevenir. Entonces, finalmente, la propuesta es ser preventivos y no correctivos porque hacer una corrección cuesta dinero y tiempo. Y desgaste físico. Además, y cuando hay un desgaste físico, a veces ya es irreversible corregir porque ya es demasiado tarde, aunque decimos que nunca es tarde. Es correcto. Vamos a comercial. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el papel del perdón en tu camino hacia el amor propio? Mira, en el perdón para el amor propio yo me tuve que encontrar a mí misma como te venía diciendo, haciendo mi lista de hacia dónde quiero ir. ¿Por qué? Porque cuando tú no te conoces, no sabes ni lo que quieres. Cuando yo empiezo a trabajar sobre mí, lo que a mí me costó más trabajo fue aceptarme tal cual yo era. ¿Qué te tenías que perdonar? Yo me tenía que perdonar que lo que a mí me... ¿Cómo te explico? Cuando muere una hermana de parto, a mí me afectó al grado que inconscientemente yo no me di cuenta. Y empecé a comer, 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 comer. Mi escape era la comida. Entonces, ¿qué no me perdono a mí misma? Que cuando inconscientemente la gente me decía, oye, se está subiendo de peso. Ya te perdoné. Ya me perdoné. Ahorita ya me perdoné. Entonces tú me dijiste que no me perdoné. Pero al principio yo no me perdonaba eso. Cuando yo me perdono y me acepto tal cual soy y que dije, ¿sabes qué? Me perdono y perdono a todos los que en su momento me dijeron, me hicieron, porque tú permites que las personas te dañen. La gente no te daña. Nosotros permitimos por no saber poner esos límites que nos dañan. Entonces, cuando yo me perdono y acepto mi nueva realidad. ¿Por qué? Porque yo te decía hace rato, hubo un antes y un después de Mari Carmen. Cuando Mari Carmen dice, hasta aquí, y como dicen, no hay vuelta atrás. El pasado ya pasó y ella ya se queda. Entonces es ver hacia adelante y ver y empoderar a esa mujer que siempre he sido. Pero ahora volverla a renacer. Esa es la parte de mi perdón. Está rescatada, Mari Carmen. Me estoy rescatando, es correcto. ¿Estás al 100 o estás en el proceso? No, yo ya me siento al 100. Te digo porque yo ahora siempre vamos a estar en el proceso porque siempre aprendemos cosas nuevas. La vida es un proceso. Es un proceso. Sí, correcto. Es que la pregunto y luego me la pregunto también y yo creo que también tu radio escucha. Vale la pena que hagas el ejercicio conjuntamente. ¿Cómo te diste cuenta de que habías logrado amarte a ti misma de una manera más profunda y auténtica? ¿Por qué? Sí, ¿te acuerdas que yo te había platicado que un ejercicio que yo empecé a hacer para tener ese amor propio a mí misma era verme en el espejo? ¿Cuándo yo me doy cuenta que ya me amaba y que ya me había aceptado con todo lo que soy? El día que yo un día iba por Plaza del Sol y me veo en un aparador, vi el vestido y en eso volteo y se refleja mi imagen, mi cirueta. Y me veo y había un traje negro y mis ojos se alcanzan a visualizar en eso y en eso volteo y digo, wow, qué hermosos ojos tengo. O sea, ¿me vas a creer que en este momento yo nunca me había visto el color de mis ojos? Yo sabía que eran cafés, pero cuando me acerco a vermelos bien, sorpresa que descubro que mis ojos son color mía. Yo sé cuando dije, wow, ¿y qué hermosa soy? Este día fue una cosa, me llené de alegría. Es más, me acuerdo que iba pasando el niño y me pegó y es más, ya no fue la maricarmen de, hey, fíjate. O sea, fue así como que, ay, que te vaya bien. O sea, hubo una paz, una tranquilidad, un... Me encontré. O sea, es en esos momentos cuando me encontré. Eres maricarmen, alegría igual que yo, ¿no? Fácil, alegría, pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Cuando ya no se requiere la validación externa. De la gente, es correcto. La validación externa. Y ahorita que tú hablas de los ojos, yo también, una persona me dijo, oye, ¿tienes los ojos claros? Mi papá tenía los ojos verdes, mis abuelos azules y yo así como color aceituna. Y yo no conocía el color de mis ojos. O sea, es increíble. Casi a los 40 años y así, vi mis ojos, yo dije, ¿dónde vivía? No sé si has escuchado la famosa palabra que dicen, ¿no? Los ojos son el reflejo del alma. Yo siempre la había escuchado, pero nunca la había entendido hasta ese día en ese aparador que me acerqué y me vi y todavía me fue a un espejo y me volví a ver y se reflejaba la luz del sol así en el espejo de plaza del sol del aparador y me vi. Y dije, no inventes, estoy hermosa. O sea, sí, estoy hermosa. Claro. Pero el detalle es que lo tienes que creer y lo tienes que vivir. Ese es tu amor propio. Mientras no te sientas hermosa, mientras no te veas hermosa y mientras estés esperando que la gente diga, ay, mira, Ale, qué bonita te ves. Y cuyo a tus espaldas. Y dices, o sea, esto no es esperar la expectativa de los demás, el que me dicen, el que me dirán. Eres tú. Te vistas como te vistas. Así estés de chor, así estés como te vistas. Hay más, así tú tengas el color que además no le guste, con que tú te sientas a gusto. Ese es tu amor propio. Eso es lo que tú vas a proyectar. Me gustaría que hagamos el ejercicio. A mí ese ejercicio me da mucho sentimiento. Y bueno, no está planeado. Pero yo podría ser el espejo que te cuestiona a ti unos cuantos minutitos. Hola, Mari Carmen. Hola. Hasta que te dignas fijarte en mí. Perdóname porque hace tiempo me sentía muy triste y muy sola. Siempre estuve esperando que me vieras, que identificaras que te necesito para darte los mensajes más profundos y decirte que eres una gran mujer, que eres hermosa, que eres maravillosa. ¿Qué acaso no te estás viendo el valor que tienes? ¿Por qué me has olvidado? No te olvidé. Simplemente estaba despierta. Estaba dormida. Y desperté. Porque en mi conciencia y en mi subconsciente me dejaba llevar por esas voces. Todas esas voces que me decían no puedes. No quieres. ¿Pero qué crees? Me encontré. Y hoy me amo. Y hoy te amo. Y por eso te felicito, mi Mari Carmen Bella. ¿Por qué? Aquí estoy para reflejar tu belleza, tu grandeza, el que identifique, que eres una mejor mujer, hermosa, y que realmente es un logro verte hoy en el espejo y reconocerte, haber rescatado ese amor propio, esa niña, y haberte reconciliado. Bueno, siempre los niños tenemos alegría. Y yo creo que eso nos trajimos de la niña, porque quiero confesar que en mi celular eres la licenciada Mari Carmen Hernández Padilla y en un paréntesis sonríe. Porque siempre estás sonriendo, porque tienes una energía bella, porque estás al servicio de los demás, porque eres incondicional, porque vibras en el amor. Y la verdad es que si vemos todos los días en el espejo y a partir de hoy con esa valía y con ese amor propio, rescata. Bueno, ese ejercicio fue chiquitito, pero no sé si fuji como un buen espejo, ¿no? No, pero, pero ya un poquito de esto. No, pero fíjate que sí es importante que todos tus radioescuchas lo hagan, porque es increíble que a veces uno es profesionista, emprendedor, empresario, estudiante, y que muchas veces te enfocas a tus actividades y no te buscas, no te encuentras. Entonces, es importante que esa tarea se la quede tu radioescucha junto con la lista de qué quieren hacer. Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Es involuntario, porque la misma responsabilidad y los compromisos te llevan a vivir inmerso en la responsabilidad, en dar resultados, ¿y qué pasa? ¿Y dónde quedo yo, no? ¿Por qué? Porque así podría ser el formato y hay que cambiarlo nada más y respetar el tiempo que asignas para ti y no romper esa promesa. Porque yo quiero entender que cada vez tu nivel de compromiso con tu promesa a Mari Carmen es inquebrantable. Nunca, jamás. Al pasado, jamás. Es correcto. Bueno, nunca digas nunca, pero nunca digas nunca. Y me podrías convertir. ¿Qué herramientas en práctica te han ayudado a mantener tu amor propio a lo largo del tiempo? A mí lo que me ha ayudado muchísimo, y lo sigo haciendo desde que aprendí a hacerlo, es hacer meditaciones. Ok. Hacer mi lista. Por ejemplo, actualmente yo cada semana normalmente hago una lista de esta semana, cómo me fue, en qué siento que fallé y qué pienso mejorar. Ejemplo, me gusta leer mucho. Entonces, ¿qué hago cuando a veces, por ejemplo, en el trabajo tenemos que investigar algo? Me pongo a leer y luego digo, ok, vamos viendo esta herramienta a la gente, cómo le puedo impactar. ¿Por qué? Porque si algo me enseñó a mí el amor propio es que hay que saberlo dar a conocer, en todo lo que hagamos, como tú ahorita en tu trabajo. Es todo esto que tú haces, es ese amor que tú das a la comunidad. Entonces, yo mi herramienta, ¿cuál ha sido? O lo que a mí me ha funcionado. Aparte de las meditaciones, yo siempre hago una listita de, a ver, aquí no me gustó y, por ejemplo, que tuve una crisis y un suponer pasó, no sé, un carro que se me pasó, me estuvo a punto de atropellar. Fue así como que, contrólate, controlalas y las controla mis emociones. Eso a mí me ha ayudado mucho a mi amor propio. ¿Por qué? Porque hay una frase que leí en un libro que me encantó que dice, tú no controlas el, el del 100% que tenemos en nuestra vida, yo no más controlo el 10%. El 90% yo no lo controlo. Pero si yo sé controlar ese pequeño 10% que es mi interior, que son mis emociones, si yo controlo eso, controlo todo mi entorno. Esa herramienta a mí me ha servido muchísimo. ¿En qué cuestiones? Que en la vida siempre nos van a pasar muchas cosas. No sabemos si el árbol se nos caiga, no sabemos si alguien nos quiere atropellar, no sabemos. Hace poquito se me hizo fácil agarrar el patín de mi hija, irme a comprar unas cosas, ahí yo voy en mi patín y nunca me fijé que una camioneta se viene echando para atrás. Ya cuando la veo nomás le alcancé a meter la mano y gracias a Dios el señor se paró, pero si no yo me hubiera, o sea, ahí ya estuviera ahí con San Pedro. Gracias a Dios, gracias a controlar esas emociones o con saber controlar esa esa ira que a veces uno trae o las emociones a rojo vivo. Es cuando el señor está bien, sí, no te preocupes, fue mi culpa, gracias. Y ya me fui y llegué a mi casa y risa y risa, dije, por poco me llevaba, como dicen, el día ahorita. O sea, pero son detalles que dicen, ¿cómo si no trabaja uno diario con esas herramientas de decir, a ver, yo soy paz, yo soy tranquilidad, yo soy luz, yo soy esto, 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 esto? Es ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Y buscar ser impecable, ¿sabes? Con la palabra. Con la palabra. Y yo creo que esa parte, bueno, ya es una creencia validada, porque a veces el decir creo no es claro, pero sí. Para mí esta parte de ser compromiso, compromesa, es una fácil, pero es realmente cada día mejorar, pero lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por eso es importante arrastrar el lápiz como una referencia, como un métrico de todas esas emociones, de cómo fue tu día. Yo quise hacer un experimento, a todo mundo le daba los buenos días con alegría, gente muy linda, y otra gente no me contestaba, y yo me contestaba solo, buenos días. Con alegría, Alejandra, yo digo, ¿por qué? No sé, ¿para qué? Cada quien sabe, pero no hay tiempo, no hay oportunidad. Esa es la parte que te digo, que no nos enganchemos, que no nos enganchemos, esa parte es tu 10%. No, me dio la vista, yo dije, bueno, yo te estoy dando un buen día con alegría, le sonrío a la gente, mucha gente linda, pero es bonito, pero que no lo hace, dices, bueno, alguna razón tendrá, pero si se diera la oportunidad de responder y de ser impecable, como en toda esta historia, cambiaría tu vida, cambiaría el día, tendría otro sentido, pero recuerda, radio, escucha, que elegir es renunciar. Tú eliges. Tú eliges ser feliz. Exacto. Y cuando tú eliges ser feliz, pase lo que pase, tú traes una meta. Sí te dará, si alguien te muere, te dice, por muy feliz que quiera ser, oye, es que se murió, no sé, X persona, ah, bueno, sí sientes triste y todo, pero eso no te va a quitar tu luz y tu brillo. O sea, no hay que permitir que nadie nos quite ese brillo. Claro. Ser feliz es una decisión. Exactamente. Tú decides cómo vivir, al final, esa sería la conclusión, Mari Carmen. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Cómo manifiestas el amor propio en tu vida diaria? Podría ser así como lo respondiste, pero si dieras un mensaje a la radio escucha. Mira, mi amor propio todos los días es agradecer en la mañana y agradecer en la tarde. Agradezco por un día más de vida. Agradezco por todas mis cualidades que Dios me da todos los días. Y en la noche agradezco por haber llegado a mi casa. O sea, me salvo. Ok. Esa es mi forma de amarme a mi amor propio. El agradecimiento también a mí, el agradecimiento porque me porté hoy bien y con mi nutritivo, el agradecimiento porque me tomo mis botas, el agradecimiento porque hago ejercicio, el agradecimiento porque me voy a bailar salsa. Me agradezco todo lo que hago en el día. Y te gratificas, ¿no? Porque el agradecimiento finalmente es gratificación. Y yo sé que eres un ejemplo porque es toda una historia que ya en otro episodio podremos compartir a más profundidad. A mí me gustaría que nos compartieras un consejo valioso. ¿Cómo empezaría una persona que ya identificó que su amor propio, su autoestima está por los suelos? Y yo siempre he dicho que la vida no es una lucha, no somos luchadores. Yo creo que siempre seríamos seres en busca de encontrar esa valía, ese resultado. ¿Qué me dijeras de manera poderosa para hacer la maricalmen renovada? A mí, ¿qué me funcionó? Ajá. Yo cuando me di cuenta que tenía un problema de amor propio, yo quise buscar ayuda primeramente con un psicólogo. Tratando de creer que ellos me iban a dar como que la pauta. Y realmente el amor propio, nadie te va a decir cómo tienes que hacerlo, cómo tienes. Es hacer esa insuspección contigo misma. El día que yo agarré y dije, a ver, ¿realmente qué quiero? Ya me harté de esta vida que sigo llevando, ya me harté de esto, de esto. Yo te puedo enlistar ahorita todo lo que me enfadaba de mí. ¿Qué me enfadaba? Que yo decía una cosa y hacía otra. Que no era congruente. Es correcto, esa es una. La segunda, que según yo iba a bajar de peso y me metí a las dietas y gastaba dinero a lo loco. ¿Auto en años? Sí. ¿Por qué de bajar? Para nada. O sea, me mentí a mí misma diciendo que estaba bien cuando estaba mal. Cuando ante los ojos de la gente, y en mi casa, ¿sí me explico? Yo, cuando me doy cuenta de esa necesidad que yo tenía de amarme a mí misma, fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya no veas hacia los demás. Ya te enfocaste muchos años a los demás. Ahora enfócate en ti. Al final, con la que vivo, con la que disfruto, con la que me hace compañía en mis alegrías, en mis tristezas, soy yo misma. Y cuando hay una frase que me encantó un día que leí en un libro, sé amiga de ti misma, porque al final es con la que es tu compañera de vida. Claro. No son los hijos, no es el esposo, no son los amigos, eres tú misma, con la que naces, con la que vives y con la que al final vas a morir, eres tú misma. Cuando a mí me cae el 20 de esa frase, fue cuando dije, oh, my God, sí es cierto. ¿Yo qué consejo les doy a las personas? Primeramente, honestidad ante todo. Segundo, hacer su lista. Tercero, realmente, ¿qué quieren? Cuarto, poner límites. Los límites son tan importantes, porque cuando nosotros no sabemos poner límites, y te lo digo a título personal, cuando yo no supe poner límites, yo permití, porque ahora sé que la gente no nos hace daño. Uno permite que te hagan daño por no poner un no, por no decir hasta aquí. Y entonces, a veces uno dice, es que me hizo, es que hizo, pero cuando tú analizas, a ver, ¿me lo hizo? A ver, si él me pidió dinero para hacer un negocio, y tú se lo dices, permite, o sea, él te lo pidió, tú se lo dices, y te falló, ya no te pagó. Entonces, ¿qué fue el problema? Pues, uno por confiar y uno por no poner límites. Sí, y ahora, Mari Carmen, mira, yo sé que no nos vamos a ir como a ese clavado de esa vida personal tan delicada, pero esa búsqueda de encontrar amor, reconocimiento, que te llevó a la quiebra, ¿verdad? Así es. De estar pagando todo en una creencia equivocada, ¿no? Porque se cree que te aman, bla, 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 y finalmente esa es la parte... De no poner límites. De no poner límites, pero también esa falta de valía, porque no necesitas el reconocimiento ni el amor de un hombre, digo, es importante, pero eso no determina tu valía. Entonces, al igual que tú, ¿yo qué aprendí? Y lo tengo ahí como en una estructura. Lo primero es echar un clavado, hacer una introspectiva, fortalece tu ser en el hacer para después tener. Porque el tener se da por añadidura. Entonces, sí, esta parte es tan importante para seguir avanzando, porque yo siempre sé, amiga, me queda que hacer, porque yo sé que te van a dar los resultados. Pero trabajar en tu ser es muy doloroso. Hay una frase que me gusta que dice, como es adentro, es afuera. Sí, correcto. Y que quiere decir que cuando tú estás bien interiormente, físicamente, intelectualmente, todo te va a fluir a tu estorno. Porque es un equilibrio. Es un equilibrio, es correcto. Mari Carmen Bella, ¿qué cambios has notado en tus relaciones personales desde que comenzaste a priorizar tu amor propio? Fíjate que eso fue algo muy cómico, porque a veces uno no, ¿cómo te explico? Yo a veces no me puedo ver el cambio, pero la gente a mi alrededor empezó a ver mi cambio. Me empezó a ver la gente que me conocía. ¿Por qué? Porque cuando yo no tenía mujer propio, yo era, y no me lo van a creer, pero yo era una mujer amargada. ¿Qué es una mujer amargada? Hablando en tu versión. Ok, en mi versión para mí una mujer amargada que era, me daban celos de que, por ejemplo, las personas o muchachas que tenían sus parejas, era una envidia. Me convertí en una persona, ay, horrible. Pero ahorita, ahorita, por supuesto. Y cuando yo me reencuentro a mí, y cuando yo digo, a ver, yo decidí ser mamá soltera, yo decidí tener esta vida. Entonces, ¿por qué ahora te estás quejando que no tienes pareja? Y es ahí cuando dices, y cuando la misma gente me empieza a ver y me dicen, ay, ¿ahora qué te hiciste? ¿Te cambiaste de luz? No, es lo mismo. Era el mismo corte de cabello, era el mismo tinte de cabello, era la misma forma que yo me vestía. Pero mi interior, mi vista, mis ojos, me veían una luz. Me decían, es que ahora te veo más alegre. Mi actitud, mi actitud ante la vida, que me pasaban cosas y yo ya no renegaba, yo ya no decía malas palabras, y yo empecé a cambiar muchas cosas de mí. Yo, de hecho, tengo una alcancía, y por eso me funcionó mucho. Por cada mala palabra que yo decía, yo iba y la depositaba en la alcancía. Así, anduviera con quien anduviera, yo iba y echaba la molanta. Fui honesta conmigo de decir, que si la dije en la calle o porque la dije, llegaba y yo me pagaba. Porque yo me prometí no decir ya malas palabras, yo iba y me pagaba. Sí, porque las palabras antitundantes son realmente el alimento de tu alma. Entonces, imagínate lo que proyectabas. Hay una joya en Makame que se llama Reflejo del Alma o Espejo del Alma. Y me encantan esos aletes por la forma y el mensaje tan profundo que tienen. Y de hecho los compré. A ver. No, nomás era Makame. Pero me encantó porque la realidad es que esa parte es tan importante comunicar a través de tu alma. De esa transparencia, de esos ojos, de esa mirada. Maricarmen Bella, voy a ir a saludos antes de cerrar. Agradecerle a José Manuel Arechiga. Saludos para el programa de charlas productivas. Aquí siguiendo su espacio. Jorge Eduardo Cruz, saludos para Ale Bañuelos y a su invitada especial. Orlando Cruz, saludos desde la Ciudad de México para charlas productivas. Silvia Pedrosa, saludos para el programa de charlas productivas. Saludos a los ponentes. Ramón Díaz, saludos para el programa de charlas productivas. Radio Saludos Cordiales por su programa. Francisco Flores, saludos para charlas productivas. Saludos a la invitada especial y por supuesto a Ale Bañuelos. José Manuel, Jorge Eduardo, Orlando, Silvia, Ramón y Francisco. Te quiero agradecer por darte el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros, de compartir este testimonio de amor propio. Pero hay un mensaje que recibí de un hombre que a los 64 años le diagnostican cáncer. Y pues él ya se había dado por vencido, creyendo que ya había cumplido con la misión en su vida. Y la hija que venía de Irlanda a ver a su papá le dice, papá no imagino la vida sin ti. Y él tiene una historia de vida muy interesante. Tiene una empresa que se llama Landa Humana y ahora su misión es ayudar a niños con cáncer. Algo muy maravilloso, pero me encanta y yo creo que siempre es ideal decirte a quien nos escucha y a ti radio escucha, si tienes miedo a morir, tienes que aprender a vivir. Si tienes miedo a terminar en la soledad, tienes que convertirte en una persona maravillosa que muchos quieran estar contigo. Si tienes miedo que tus hijos te abandonen, tienes que convertirte en una persona respetable para que ellos te admiren. Siempre, siempre, hasta viviría, tantas emociones, descubrir que cada una de ustedes para mí son mis maestras de vida. Gracias, Maricarmen, gracias Nat, gracias Guanatos, porque este espacio es especial, tiene una magia especial, así lo siento, así lo percibo. Y la propuesta siempre será, ama tanto lo que haces, que no tengas duda que estás en el lugar correcto y amarte a ti mismo y recuperar y rescatar y poder identificar. Me encantaría que en un momento podamos tener un test de identificar si realmente ya rescaté mi amor propio, pero el mensaje, tu anclaje poderoso, ¿cuál es, Maricarmen? A mí tengo una frase que me ha ayudado mucho y dice, constancia y perseverancia, todo lo alcanza. ¿Escucharon? Ay, perdón, constancia y perseverancia, todo lo alcanza. Créeme que esa frase la aprendí cuando yo inicié con el proceso de mi amor propio y me ha ayudado a renacer. Todo en esta vida, mientras no te mantengas firme en algo, mientras no te enfoques en una meta, mientras, como decíamos hace rato, te salgas del camino, pero tú ya tienes un enfoque, eres constante, eres disciplinado, eres perseverante, te regresas. Y es tan gratificante cuando volteas y dices, guau, o sea, sí, cambié mucho, o sea, radicalmente cambié mucho. Entonces, y cuando no nada más tú te lo ves, cuando la gente te lo ve, cuando también la misma positividad, el mismo cambio de actitud, la misma, no sé cómo se puede llamar, vibración, energía, Dios, universo. Tu actitud y tus emociones elevan tu nivel vibracional. Hay dos emociones, que es el amor incondicional, que se traduce en servicio, y la gratitud. Yo sí tengo un mensaje o un aclaje que estructuré hace cinco o seis años porque viví un proceso muy doloroso. Y dije, bueno, cuando hice el GAP, identificó quién soy yo porque no sabía quién era yo. Entonces, yo te puedo decir que soy una mujer, perdón, soy una mujer apasionada, libre y honesta. Y eso es lo que me gusta. Me ha llevado, y aunque yo sigo cayendo y levantándome, pero encontrando gente como tú. Te apoya. Claro, porque somos exactos. Es tu hombro. Es a veces ese apoyo que necesitamos todos los seres humanos. Mari Carmen, de verdad, gracias. No, gracias a ti. Dios te bendiga. Y sobre todo, gracias por jalarme las orejas en el proceso, porque gracias a ti ya estoy bien. Y gracias por ese monitoreo y por esta amistad que tengo contigo. Gracias, Redo Escucha. Y no olvides, ama tanto lo que haces, que no tengas duda que estás en el lugar correcto. Gracias, hasta pronto. Gracias. No, gracias a ti. Namaste. 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 Gracias.